Pues bienvenidos mis queridísimos porrusaldos y porrusaldas, bienvenidos un día más a mi canal y todo el mundo ha hablado de esta película, todo el mundo ha visto esta película, es una de las películas de terror que más lo está petando en el cine, todo el mundo dice que cuando la ven cagan raquetas, todo el mundo dice que tienen el estómago revuelto del terror, que no paran de cagar a Guilla, es una película distribuida por A24, esta productora que solo nos traen películas de terror elevado, o sea gente que se ha fumado cuatro porros y los miedos que le vienen a la cabeza pues los hacen película y yo ya he visto la película Háblame, Talk to Me, la nueva película de terror de moda, de hecho ya han anunciado una secuela y la he podido ver y os la quiero comentar para vosotros, pero antes, por supuesto, que entre la intro. Pero antes como siempre de empezar el vídeo de hoy dejadme deciros varias cositas y si tú tienes cara almorrana, cara alcachofa o cara lechugina, suscríbete a este canal porque en este canal regalamos sexualidad extrema y no lo digo yo, lo dicen los científicos de la ciencia que 98.300 millones de personas que se suscriben a este canal son mucho más sexys y si no te dan las cuentas porque dices cómo puede ser posible que digan 98.000 millones si solo tengo 2700 suscriptores, bueno pues eso es porque eres de letras, eres tonto, tonta o tontique y además no entiendes el sarcasmo, pero si te suscribes inmediatamente a este canal recibes en exclusiva, pero eso sí, de forma virtual, un precioso y preciado besito en el culito. Y ahora hablemos de Háblame, la película dirigida por los hermanos Philipou, también podrían llamarse Philipollas porque bueno, creo que es un buen término que se les podría llamar porque sinceramente han hecho una película de terror que en ciertos momentos está muy bien y por otros momentos nos toman por Philipollas porque es una de esas películas que tienen una de esas premisas super mega interesantes pero que luego toman por idiota al espectador, es una especie de gato por liebre que tanto le gustan esos gafapastas que dicen, buah, esto es lo más terrorífico que he visto yo en mi vida y sin embargo no pasan de ser películas que se sustentan al tener una serie de personajes tremendamente estúpidos y que toman decisiones que nadie en el mundo tomarían. Y así se genera el nuevo cine de terror. Y es que la premisa de que hay una mano amputada con un montón de garabato recubierta de cerámica que al escogerla le dices Háblame y te lleva con el mundo de los muertos la verdad es que es una idea super cojonuda, de verdad que además la mano nunca sabe de dónde procede, ni de quién era, ni de mucho menos te hago una mini explicación y demás pero también partimos de que si los personajes no fueran todos gilipollas la peli duraría dos horitos porque en el momento en el que a mí me dijesen oye Halen, ¿quieres andar con una mano con la que te puedes comunicar con los muertos? Yo diría no y se acabaría la película. Pero claro, como vamos de una película donde los personajes son totalmente estúpidos pues suceden un montón de situaciones a cada cual más estúpida con unos personajes bastante odiosos. Y es que por encima andan con la mano esta amputada que te pone en contacto con los espíritus como si fuera una especie de droga, ¿no? Que te causa adicción. Yo no sé qué adicción te puede causar ver un montón de muertos super chungos porque hay algunos que parecen que son personas normales pero hay otros que parece que le han pasado un tractor por encima y dicen, te dejo entrar, te dejo entrar y dices tú, pero ¿quién su sano juicio haría eso? Por las risas, por los jajas, pues nadie. Y además tenemos una protagonista que lejos de caer bien, cae mal. Es una protagonista que cae muy muy antipática que tiene un drama que trae de casa a ella sola porque su madre ha muerto y claro, ella está un poco obsesionada y se deja manipular como quien, no sé como quien acepta un caramelo de un señor extraño a la puerta de un colegio. Nadie caería en esa trampa pero nuestra protagonista cae en todas y cada una de ellas. Y es que a mí por momentos me ha recordado la película It Follows, ¿no? Con esos fantasmas apareciendo ahí cada 15 minutos y que solo puede ver la protagonista pero vamos, que tiene cosas que nadie en su sano juicio haría en el mundo real y partimos de que todas las películas se basan en que ocurre en el mundo real y tenemos unos personajes que dicen bueno, pues puede ser que la mano haya estado a punto de causar la muerte de una persona ¿Qué hacemos? ¿Podemos tirarla, quemarla o no queremos saber nada más de ella? Pero nuestra protagonista dice ¡Pah! A mí me mola un huevo ¿Qué tal si sigo jugando con ella? Pues mira, pues mereces morir Mereces morir de terribles sufrimientos Eres tontica Y además estás arrastrando a tu grupo de amigos porque eres lo más egoísta que he visto yo en una protagonista en mucho tiempo Es que es totalmente ridículo Y hay una cosa que no se le puede negar a la película y es que cuando interactúan con la mano los momentos escalofriantes son muy efectivos Le verá que dan mal rollo El maquillaje está muy bien Tiene un montón de efectos prácticos cosa que se agradece También imagino que habrá costado cuatro doritos Pero en cierto momento de la película pues pierde totalmente el norte De repente la mano no es relevante De repente la mano no es relevante De repente nos meten la subtrama de la madre de la protagonista La protagonista siendo manipulada Yo cagándome en todo Porque pensaba que estaba viendo una peli de terror bastante interesante con cosas que rescatar Y me encuentro una peli que solo quiero que acabe y quiero que a todos les vaya mal Porque todos me caen muy mal Y es imposible hacerlo tan bien y al mismo tiempo hacerlo tan mal Crear una premisa súper chula y unos personajes con los que jamás vas a empatizar Y en una peli de terror es imperdonable Y tengo que reconocer que me alegra muchísimo que esta película solo dure 95 minutitos que vaya directo al grano que aunque tarde en arrancar en cuanto arranca coge un ritmo bastante interesante aunque como he dicho pierde el norte que lo flipas Y tengo que decir que el tema de la mano mola mucho pero ya queda claro que lo van a explotar porque ya han anunciado una secuela y como esto sigue así pues van a hablar con todo el mundo La mano va a hablar hasta con Hacienda Con eso os lo digo todo Van a dilatar la explicación de la mano hasta que les salgan los creadores del escroto y al final tendremos hablé por 10 hablé por 15 hablé por 20 y al final esto va a perder la magia que podría tener y me voy a cagar en todo lo que se menea Por lo tanto para mi es una peli meh y que se le ha dado más bombo del que realmente debe tener Por lo tanto para mi esta peli lo pasaría de un 5 con 5 un 6 una peli a la que han sobrevalorado muchísimo la han puesto como la mejor peli la película de terror del año y yo sinceramente no lo creo y por lo tanto voy a dejar el video aquí así que si os ha gustado dais un like que yo lo vea os suscribís por favor para llegar a alguna cifra en concreto y nos veremos en el siguiente video que esta semana se estrenan cosas muy potentes y me encantaría hablaros de ellas así que no me enrollo mucho más recordad siempre sexys nunca in sexys y adiós queridos por los saldos chao